estás viendo lo mío lo mío son los videojuegos el día de hoy te traigo un poco más de fallout 4 porque vamos a ver a curry pelear contra un deathclaw en diferentes modalidades si te gusta el vídeo no olvides darle un like suscríbete para ver más contenido de fallout 4 y videojuegos en general y también comparte el vídeo yo te lo agradezco en antemano sin más espero te guste hasta la próxima y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!